Música Estamos visitando una tienda de disfraces de Halloween Sigamos a Li, ella nos va a enseñar que hay aquí A ver Li Wow, esta es una... ¿Qué es mi hija aquí? Mira Venden todo este cartón, toda esta estructura Está bien, sí Estará esto, quién sabe Ay, madre mía, ayúdanos Uy, qué susto Esta es la entrada de la tienda Ay, ¿y adentro qué hay? A ver, vamos a pasar Vente A ver lo que hay aquí Ay, acá está la calavera ¿Qué más hay, Eliza? Esta está apagada A ver aquí Ay, pisa donde está lo negrito, ¿no? Ay, payasito chavo ¿Qué más hay? Eso es lo negrito A ver, Li, ahora sí, otra vez, ¿qué hay? ¿Qué hay? Go ¿Qué? ¡Au no! ¿Qué está saliendo? Ay, ¿qué está usando? Miren las... ¿Qué dijo Alicita? ¿La bebé qué dijo? ¿Se espantó? ¿Naciremos ya? Esqueletos también tan suaves, ¿verdad? Yo quiero una cosita. Ahora sí voy a venir por una de estas. Él me gusta de color así. Ah, está bonito. Ay, mira, acá está la llorona. Ay, mis hijos. Ay, ¿de adultos? Ay, es una tienda muy grande, muy surtida. Mira, aquí son cositas. No, también es para gente grande. Mira cuánta cosa hay aquí. Pelucas para hombre. Corros. Oh, acá está lo de niños. Vamos a ver. Ay, aquí encuentras hasta lo que no. Dios mío, es una súper duper tienda. Ay, eso ni voltees para atrás. Guau, qué horrible. Para niñas chiquitas. Ah, qué diferencia. Y aquí para niños juntos. Oh, está bonita. Unas brujitas. Imagínate. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Yo tengo una. Una baqueta. A ver Lee, aviéntate Una bailada Si bailas te lo compro No quiero un cajillo Me gustan estos Lee, mira Manos y bolsita Para los candies Está bonito Se van a espantar Y no nos van a dar nada Por esa mano Mira aquí hay sprays Para el pelo Colores Dorado Gris Rojo Dorado Wow Verde Que bonitos Bueno vamos a ver que otra cosa se ve Estos están más bonitos Mira Caracterizaciones de Disney Si aquí está todo lo de Disney No está tan scary como allá Como los otros Miren el miedo Toy Story El tema Toy Story ¿Qué es lo que tiene? Ya tienes la casa Nomás tengo un Starkey Batman Batman Ah aquí está lo de Harry Potter Ay Mira Eso está slither ¿Qué te falta de aquí? ¿Los lentes ya los tienes? Si Las corbatitas también No yo tengo un Starkey Oh ok Oh pues también llevo una corbatita Esta es nice ¿no? ¿Quién te compró la corbeta? It was a pack Oh ok Tosto Mira me gusta esta Este está de Hocus Pocus Yes Winnie Nice Este también Este está otra Hocus Pocus Sierra Winnie El vestido Hocus Pocus Hocus Pocus Silly Despídete Lo miraste todo Bye Bye ¿De qué vas a disfrazarte? Además ve Ve enséñanos De lo que tú Te vas a disfrazar ¿De qué te vas a disfrazar? Harry Potter Oh Muy bien Estás leyendo tus libros ¿Verdad? Sí Yo estoy en la second Second book Ok Ok So vas a disfrazarte de Harry Potter Sí Muy bien Vamos a ver cómo quedas Vámonos pues Adiós Bye I hope you give a like Bye Oh sí Oh sí Se me olvida Le The end Qué эпítete de Tago Tago ¡Suscríbete! ¡Vamos a apagarte! ¡Vamos a apagar lo que agarraste! ¡Y a la muchachita! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos a ver por último que haya dado! ¡Ay! ¡Ya nos espantan en el techo! ¡Bueno! ¡Ya nos divertimos! ¡Ya miramos! ¡Todavía está saliendo y todavía te estás espantando! ¡Oh my God! ¡Este video es para mi hija! ¡Alisa! ¡Para mi hija! ¡Oh my God! ¡Mi nietecita! ¿Verdad mi God? ¡Venimos a divertirnos un ratito a la tienda de disfraces para Halloween! ¡Yay! Bueno, ya terminamos de mirar de divertirnos en la tienda de disfraces Lali tuvo mucha diversión y pues es todo por el video de hoy amiguitos solamente solamente venimos de rapidito a ver la tienda de los disfraces esperamos su apoyo y suscripciones a nuestro canal Lolis Fernández Vlogs ¡Hasta la próxima! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz Halloween! Vamos a estar subiendo videos porque estamos planeando una fiesta ¿verdad mija? Una fiesta pequeña para las niñas ¡Hasta la próxima! ¡Wow! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Eh ¡Hey amigos! ¡Hola amigos! ¡Suscríbete y pongan a mi canal Lolis Fernández Vlogs! ¡Si! ¡Y yo soy Allison he właśnie ¡Hasta la próxima!